Este es el kit para ir a por setas que uso habitualmente. Consta de una cesta de mimbre, como sabéis. Un bastón extensible con una linterna en la punta. Una riñonera, que ahora voy a explicar lo que llevo adentro. Un teléfono móvil. Y unas llaves. Quiero hacer un tutorial explicando lo que llevo en las llaves. La gente suele ir al monte y no suele llevar muchas veces lo necesario. Va al monte con un palo y la navaja para coger las setas y poco más. Bueno, yo suelo llevar... La riñonera era esta. Un botín de agua. En el bolsillo exterior meto el móvil. Y llevo una linterna, por si acaso. Dos barritas energéticas. Una navaja que ya he explicado en otro tutorial cómo va. Tipo cuchillos, grande. Unas tallitas, que son útiles en el monte. En este bolsillo, una bolsita de basura. Pequeña. En el bolsillo grande, como vamos a por setas siempre, en épocas de otoño e invierno. Un Vaz, que es útil. Una bolsa de basura grande, que hay muchos vídeos en internet de todas las utilidades que tiene. Una matra térmica, pequeñita, que pesa muy poco. Repelente de mosquitos. Lo llevo en la riñonera, pero en otoño no hay. Un mini kit de fuego, con unas cerillas y un poco de alcohol. En una botellita pequeña, de colonia. Un rollo de venda elástica, que pega. Por si acaso necesitas. Un kit de medicamentos con pastillas y... Almas, ibuprofeno. Tiritas. Y unas gotas de colirio también. Tiene ahí. Una brújula. Por si acaso. Nunca viene mal. Un filtro de agua, que pesa muy poco. Y vale para beber en cualquier sitio, casi. Y este cargador... De móvil. Solar, a la vez es batería. Y se carga con el sol. A ver si le pega la luz, ya empieza a cargar. La verdad que va bastante bien. Carga mi móvil muy bien. En este bolsillo pequeño exterior. Llevo un cacho de cuerda. Desmontable fácilmente. Que se lo vi... En el canal de JJ. Muy útil, por cierto. Unos guantes. De lates. Y este bote de spray de pimienta. ¿Por qué? Pues porque si te encuentras algún animal o algo... Va bastante bien. Y eso es todo. Se me ha olvidado. Las polainas también las suelo llevar. Porque como siempre que vamos al monte a por setas... Suele estar mojado. O... Habitualmente... Suele ser... Pues eso. Pocas de lluvia y eso. Suelo llevar estas perneras. Que vienen muy bien, la verdad. Con cable. Bastante robustas. Y... Poco más. Esto es lo que llevo en la riñonera. Luego os pondré lo que pesa todo... En conjunto. Bueno. El peso sin agua de... La riñonera setera... Es de... Lo que pone ahí. 1,353. Si le sumamos lo que pesaría con agua... Pues... No sé. Calcularle un poco. Lo que entra aquí. Lo que entra aquí.